Cabra muy mala. Pablo se asustará mucho cuando no te encuentre. Creerá que te has perdido. Tenemos que ir a buscarlo para tranquilizarlo. ¡Vamos! ¡Copo de nieve! ¿Dónde estás? ¡Copo de nieve! ¡Copo de nieve! ¡Copo de nieve! ¿Dónde estás? ¡Heidy! ¡Pedro! Vaya. Se te escapó. Fue hasta la cabaña a buscarme. No quiero que le pegues. Es muy pequeña todavía. Ya lo sé, pero el viejo dice que les pegue cuando abandonen el rebaño y ella lo ha hecho. ¿Eso ha dicho el abuelo? Se lo ha buscado por mala. Tú tienes la culpa, Heidi. ¡Las malcrías mucho! ¡Las malcrías! ¡Gracias! ¡Las malcrías! ¡Pantame! Abuelito, copo de nieve. Se escapó del rebaño y tuve que llevársela a Pedro. Lo siento. No te preocupes, Katie. La culpa ha sido solo mía. ¿Qué? No tenía que haberte encargado un trabajo así todavía. Mañana probaremos otra vez. Hoy ya es tarde. Hoy ya es tarde.